La irrupción de la policía británica ingresando a la embajada de Ecuador en Londres es una vergüenza diplomática como no se recuerda últimamente. Con el permiso de Lenin Moreno, un hombre que puso Rafael Correa en la presidencia y que hoy está haciendo lo imposible para dar muestras del traidor principal de América Latina. Entraron para llevarse a Suralassans. Hay una acusación, la justicia sueca que ya terminó. No, la justicia sueca no tiene causa contra Suralassans, pero había que vengarse el hombre que había desnudado lo que hacen los Estados Unidos. Había que vengarse el hombre que inventó Wikileaks, que es un lugar donde uno puede enviar anónimamente informaciones y él pone la cara para poder hacerlas conocer. En acuerdo con medios, acá lo hizo con Clarín, con Página 12, con La Nación, con The Guardian, con The Times, con los principales medios del mundo, ahí aparecían los diálogos donde informaban descaradamente los embajadores de Estados Unidos en nuestros países lo que hacían, ahí aparecía la tortura a combatientes contra los Estados Unidos, ahí aparecía la muerte de civiles. Y todo eso el imperio no lo puede permitir, necesita poder hacer lo que hacen pero que no se sepa. Y por supuesto hablar de libertad de expresión y de libertad de prensa, pero que no se ejerza. Suralassans pagará por la osadía de enfrentar el imperio, pero su ejemplo quedará y será tomado por millones.